Buenos Días Gracias por ver el video 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 digo yo, el fresco que estamos acostumbrados los nicaragüenses a tomar fresco con las comidas en vez de tomar agüita, ¿verdad? Que lo ideal es el agua. Hacerlo de las frutas naturales que están de temporada. Entonces puedes hacer una lonchera sana y barata, pues porque vas a poner, también enseñarle a los niños a comer verduras, porque es otra cosa que es bien difícil. Todos los niños le ponen pero las verduras, ¿verdad? Pero si se las enseñan a comer desde bebé, ellos van a sentir el sabor y se van a guardar ese sabor y van a aprender a comerlo. Pero los buenos hábitos es la limpieza, la visita al dentista. Si ves una mancha en un diente del niño, en el diente de leche, llévalo, no esperes hasta que esté negro y decir, es que tiene la mitad del diente, doctora, y cuando lo examinan no es la mitad, es ya hasta la raíz. Doctora, en este caso hay niños también que, ya dice usted, pues los pierden. Algunos ustedes dicen es que hay mucho hierro. Mira, esa es la confusión. Es cierto que hay vitaminas que manchan los dientes, como hay frutas. Digamos, la almendra nuestra que está en las playas, comerla mucho mancha los dientes. El hierro en exceso mancha los dientes. Pero cuando el hierro es recetado por el médico, no va a manchar los dientes. Lo que pasa es que nosotros nos autorrecetamos y autorrecetamos a los niños. Decimos, es que tiene falta hierro. Y vamos a la farmacia, compramos, preguntamos, ¿qué hierro tenés? Y se lo da y no sabe qué cantidad debe de darle. Entonces, y hay hierro en alimentos naturales. Digamos, nosotros tenemos un alimento que es delicioso, como es el frijol. El frijol tiene hierro en cantidad. La espinaca tiene hierro en cantidad. El brócoli. Todas esas, las verduras tienen las vitaminas adecuadas. Por eso es que digo yo, una alimentación balanceada, una alimentación sana, va a dar como producto a un individuo sano, un niño sano, sin calle y una buena alimentación. Hasta evitar también la enfermedad de la diabetes en los niños, pues, porque ahora, desgraciadamente hoy los niños, la alimentación es bien superflua de, yo le digo de chivería, entonces tenés también la obesidad. Y la falta de higiene. A veces yo les digo a mis pacientitos, voy a andar los dientes como que solo has comido meneíto. ¿Y qué es? Que ya la placa está amarilla. Eso te está indicando auxilio. Dicen los dientes, límpienme, lávenme, porque estoy lleno de placa. Y como te digo, si le pones un revelador de placa, que lo venden en los supermercados, es un enjuague, vas a ver cómo están sucios los dientes. Hasta uno mismo, cuando no vas al dentista, pues, porque no hay costumbre, tristemente, agarra un enjuague de eso, lo haces y vas a ver cómo te quedan los dientes. Si te los has lavado bien, no hay manchas. Si no te los has lavado bien, no, si va a haber, se va a convertir, si es rojo, está rojo a tu boca, si es rosado. Depende del color del revelador de placa. Entonces, son cosas fáciles y sencillas, sobre todo, cuidarlos, lavarlos antes de ir a la camina. Entonces, hay personas. Yo entiendo a las madres con niños con capacidades diferentes que es más difícil limpiar los dientes, pero también tienen que, así como hacen el esfuerzo de sostenerlos y de ayudarlos en todo, por favor, cuiden los dientes, porque esos niños a veces no expresan el dolor, no expresan lo que sienten, porque dependen del otro para su limpieza personal. Entonces, limpiémosle los dientes. Si no podemos, con el cepillo, nos enrollamos una gasa en el dedo y nos llenamos la gasa, la humedecemos en un enjuague y le limpiamos la boca o simplemente con agua, pero limpiar siempre los dientes de los niños, porque los niños con capacidades diferentes, si llegan a tener caries, es un niño más difícil de tratar, porque lo tenés que no dormir y hacerlo con sedación consciente. Entonces, sale hasta más caro, pues es más barata la prevención. Siempre he dicho que es más barato prevenir que lamentar, decía mi mamá. Así es. Y en el caso, doctora, por ejemplo, del niño que le gusta comer bastante dulce, ¿cómo lo debe regular? O sea, ¿cuántas veces y lo que debe de consumir, pues digamos, la cantidad para evitar pues estas situaciones? Mira, el problema de los dulces es la enseñanza a probar el dulce desde muy niño a los niños. Digamos, en las piñatas, en las piñatas se suele dar cantidad de dulce y entre esos dulces hay unos que son ácidos, hay unos que colorean la boca y se mantiene ese ácido dentro de la boca. Entonces, ¿qué debe de hacer? Limitar al niño con dulce. Yo no digo que no coman, pero exageraciones tampoco. Hay niños que se comen una bolsa de dulce en una sentada. Entonces, evitarle hasta por futuras enfermedades, pues como te decía, la diabetes y la obesidad. Pero lo puedes evitar, digamos, premiando al niño, diciéndole, bueno, hoy vas a llevar, fuiste a una piñata, vamos a dividir esos confites de la piñata en la semana como postre. Pero que después beba agua y se lave los dientes, porfa. Bueno, doctora, ¿dónde la pueden localizar el número de teléfono? El número de teléfono es el 888-34427 y la clínica queda del Hotel Colón, una cuadra arriba. Un alzor. La casa número 21 está pintada en blanco y negro y la clínica se llama P&P. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras se nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.